como nosotros somos hambre pero vamonos por todo el pasillo o nos vamos por aqui vamos por iguachando aqui si 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 bonito se ve aqui muchas hola y empiezan pa que le dijo traven el palito a donde? este venia tan guapo si la chorreo todo mire muchachas tiene bien poquita agua el mar ya viste el primero si hay chuladas aqui esencial o que ustedes tienen que tomar fotos ese es como lo tradicional si no te tomas fotos ahi no venias de camera ahi esta aqui ahi esta rejima ahi esta rejima hey remulona porque no me barba y la cara a la cara a la cara a la cara a la cara ahi no pues no 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 le gusta wendy no no asi con mi mami asi con mi mami si porque no es que a javier no pero es lo que a ellos no les gusta es lo que a ellos no les gusta relajarse en lugares asi asi no queda mas cerca que el que hasta alla si esta lejos si esta lejos el de alla es casi el de la entrada este y no hasta el final no vete no se creo no queda la vuelta esta pues no yo siento que esta a la vuelta si si ya teniamos dias de no venir nosotros si embarazada cuando vinimos la ultima vez si me acuerdo todavia andaba a la eca no la otra vez andaba a la eca nosotros venimos tres veces con esta precioso se me alegra mi niña tres veces si ya tiene record son tres veces me dijeron que hayan venido aqui a mi me la vas atapando a mi me la vas atapando quien dice wendy asi como viene bien seguido asi como viene bien seguido dice ya tres veces no pero ya viste que el de mi niña es diferente del de nosotros ajah asi 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 no dice no 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 porque esta es mas cara que la de ustedes de nosotros solo dicen muchas vacaciones la de la siria es mas cara que la de nosotros porque esa esta sin sin reservacion sin membresilla ajah sin membresilla si no si mire mamita yo andando aqui me preocupara que me iban que usted va a dormir en la playa y ella va a dormir aqui andamos cerca de la playa de las almendrovas si de las almendrovas o de que mire usted solo tiene derecho una vez y ella no puede comer y ellas pueden comer asi si me preocupara asi estamos hablando seriamente asi estamos hablando seriamente asi asi se pagó tambien se pagó se pagó no importa como el casino si quieres tu alla con ese numero no con este o con el de su cuarto ajah o con el numero de cuarto acordate me dice la griselda me pregunta Gerson no se como fue que Gerson me dio un numero de la habitacion oye oye vamos a ver vamos a ver estamos lejos muchas si 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 nos acuerdan que con Loli caminamos es que nosotros con ellas estabamos en el primero si me acuerdo que ya saliamos nosotros todo esto pasamos con Chepe todo esto pasamos con Chepe si y si que si mira porque con Chepe todo esto tuvo que pasar Miki con Juan prácticamente oye Wendy noo venga toma no hombre ah ah ningun ah ningun ah 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 miren y si ponemos una foto de alguien pelada les digo que la niña Carmen va a decir que una de nosotros somos ah si les digo ah no si igual que tu cuerpo se miraba ah dale a tu cuerpo alegría Macarena ah esta cerca dijo mi mami ojala anden peladas por allá me dijo ojala andan tomando por allá ojala andan tomando por allá pero esto no tiene nada no deben andar desde las peladas no deben andar todas peladas allá no se puede hacer como hay cosas vamos a ver que hay gente que tiene esta semana si miren por un buen tiempo miren 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 esta bonito para jugar ahí de pasar las pelotas miren ajá por eso en el agua digo yo Wendy o te llevas pues miren 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 ajá lástima que no lo dejan a uno en la noche jugar quizás miren mira rica el agua hay dos mi niño hay como tres aquí la primera vez estuvimos viajando más de aquí ajá y en el segundo allá porque estamos en esta piscina cuando me abrojos el teléfono en esta fue a aquel lado fue ajá como se sentirá andar uno solo un puro carceli un puro carceli da pena porque cuando uno no está acostumbrado da pena y entonces nadie ponte a taparse el sapo se le marca que se le marca una tiktoker imagínate que sapuda como no se le debe hacer el sapo que sapu peor que sapuda de un solo por ejemplo la cindy cree que no se le sale el sapo si no hubiera bikini cindy ya vio aquel carnavo que está allá la niña era así de chorcito allá ay pero a ver como él se tiraba pero es que se me lo puse yo la primera vez Connie pero eso no era nada de sapado no es como una tanga no es que era así pero tenia revuelito ajá como vestidito no se echaba de ver no que sea pero era como vestidito no se echaba de ver no le pasó bueno y a donde le dijeron no en el barrio allá aquel de allá es ve allá Cindy aquel de allá es ve si no si preciosa si preciosa que aquí carreton de allí jajaja cocodrilos 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 el otro hay un orandote va si y son como pero tamaños trozos pero son allá en entrada no pero porque creo que no hay allá no los deja la gente exacto porque ya todos se los comen cambia aquí si hay aquí si comen puro sacate si está limpito cuando veníamos de aguachapillo cuando fui a dejarle las víveras a tu hermana le digo a Jose mira que yo no he visto ningún carrojo y me dice jura que los van a dejar aquí no porque mucha gente se alimenta de cosas así digamos por ejemplo pescados del río chilolo del monstruo de veras que la niña Carmen dijo que íbamos a hacer chilolo no nos hizo ayer dijo que íbamos a hacer sopita chilolo y el que no quiera que no coman si 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 exacto bueno entonces nos vemos en el próximo video gente cuídense gracias por vernos nos vemos adelante gracias por estar pendiente y no se salten los anuncios gracias y yo sé que a muchos les encanta venir a este lugar porque está bastante relajante si cuídense